Dime, ¿hace cuánto tú has viajado a España? Te cuento que tuve el gusto de irme en el 2018 en octubre, justamente, casi por estos finales de año. Ah, no me digas, ¿2018 antes de la pandemia? Antes, si no, imagínate, solo no hubiera salido a Bolivia. Ay, no, mamita. ¿Y qué tal la experiencia cuando has ido a España? ¿Cómo te ha ido? Te cuento que fue todo un proceso, tampoco es como que postulé y a la primera se me dio la oportunidad de irme a Europa, ¿no? Yo postulé en el 2016, en mi primer intento, no sabía a quién recurrir, no sabía cómo hacer, qué hacer. Evidentemente, logré recabar los requisitos, pero no sabía, digamos, cómo hacer. Entonces, nada, me aventuré como muchos otros como ustedes, que quizás están al otro lado de la pantalla, de las redes sociales. Dices, no, no parece tan complicado, lo haré. Dices, no te identificas con eso y haces, te lanzas al éxito, porque si no, ¿cómo haces, no? Porque tampoco había profesionales o gente idónea que te pueda colaborar en este procedimiento. Al menos cuando yo lo hice, no, no había. Entonces, dije, bueno, a presentar a mi postulación, hice lo mejor que pude, pero la visa salió denegada. Entonces, uno se pone triste, más cuando no estás acostumbrado a que te digan que no. Sí, sí, mamita. Entonces, ya hasta lloré, lloré, yo no sé cuántos de nuestros espectadores habrán postulado una visa y creo que pueden conectar con esta emoción que estoy comentando, que es la tristeza, la frustración. Y dices, pero ¿por qué a mí? Y la vez lo tomas personal. Y tienes dos caminos, o te estancas en lo más fondo o dices, ok, como el ave fénix voy a ir hacia arriba. Y revives. Y ahí es donde te dan una carta de denegación con 17 razones de denegación. Entonces, a mí me habían marcado tres, donde todas apuntaban que yo no daba suficientes garantías de retorno al país de Bolivia. Y era verdad. No era, digamos, como que yo tenía una vida muy estable en Bolivia, porque es un conjunto de requisitos, Filip. Entonces, en ese caso, pues yo no cumplí algunos y por eso yo no tenía una garantía fuerte de retorno al país. Entonces, imagínate, fue todo un proceso. Y en el 2018 volví a postular, pero ya esas razones de denegación las mejoré. Las mejoré. Gracias a Dios, oraciones, qué sé yo, buena vibra, energía, positivismo. Dije, bueno, y se me dio la oportunidad de ir a Europa. No sé si por qué cambió el consul o porque realmente ya Dios me dejó ir. Es que estás en eso, tú sabes que es bien interesante, porque los consules, como son funcionarios públicos, igual que acá en Bolivia, van cambiando, rotando. Entonces, puede que me haya tocado un consul, consul muy estricto, muy rígido. Pero cuando ya postula en el 2018, quizá era otro un poquito más flexible, como decir a esta señorita, si bien es joven, es soltera, no tiene hijos. Puede, podemos darle la oportunidad de regresar a Bolivia, digamos, ¿no? Y darle la oportunidad de viajar a España, que era su país en ese momento. Si te gustaría postular a una visa de turista Schengen, puedes comunicarte conmigo al número de mi perfil para darte mayor información sobre mis servicios de asesoramiento. Dale me gusta a este video para saber que esta información te ha gustado y si tienes dudas de carácter general, hazla en los comentarios que estaré gustosa de poder responderte. Soy Jimena por el Mundo, que te comporta información de turista a turista. ¡Gracias!